¡Cocina para todos! ¡Hola! Soy Mery y bienvenidos a Cocina para Todos Como podéis ver hoy hemos cambiado de escenario Y es que si recordáis hace varios meses empezamos una nueva sección de probando comida Y como os gustó bastante pues he decidido hacer un nuevo vídeo En este caso es el challenge de las grajeas asquerosas Aquí las tenéis Esto se hizo famoso por culpa de Harry Potter con sus grajeas de sabores diferentes Normalmente los retos o challenge se suelen hacer con más de una persona Así que ¿Quién es la youtuber que yo tengo más cerca de mi casa? ¡Mi madre! ¡Bien! ¡La Carmen! ¡La Carmen! ¡La Carmen! ¡Vosotros! ¡La Carmen! Así que bueno, como mi madre no ha visto ningún vídeo de cómo se hace este reto Pues se lo tengo que explicar El único vídeo que ha visto es el otro día Del Papa Giorgio En el canal de Jordi Wild vio un vídeo del padre Jordi probando cosas japonesas Vamos a probar una comida japonesa Y le entró gana, ella también le hace un reto conmigo Así que aquí estamos Mira, tenemos esta ruletita aquí En la que están todas las grajeas En total hay 10 colores Cada color tiene un sabor bueno o malo Entonces tú coges una y no sabes si te puede tocar una buena o mala Para eso está esta ruletita, para saber el color que te va a tocar ¿Lo ves? ¿Qué? Así que venga, vamos a empezar ya ¿Estás preparada? Preparada A ver lo que me espera Venga, tira tú de la ruleta a ver que toca A ver, lo voy a leer yo en inglés Porque yo Lo que tengo que decir es Jespit Inglés Nos ha tocado el jugo de pera o moco ¿Qué? El color El color verde Por favor Mi color preferido, el verde ¡Qué asco! Yo cogí una Verde oscuro No, de la verde que tiene pintita Coge una ¿De la verde? Esta Esta No, esa no La que tiene pintita, esta ¿Esta? Sí A la de una, a la de dos y a la de tres ¡Apera! ¡Qué asco! 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 De verdad esto está asqueroso Yo me esperaba que los peores iban a ser el de huevo El de vómito Pero ¿Sabes como cuando está mal y te vienen los mocos a la boca? El mismo estaba asqueroso ¡Asqueroso! Mi madre ha tenido la senta principiante Yo he disfrutado ¡La senta principiante! Ya verás como hará el toque de una mano Venga Mi color preferido, el verde He tenido que tener suerte por fuera Venga A ver que toca ¡Ha tocado! ¡Ay, es de huevo! ¡Oh no! ¡Es mi preferido el huevo! Sí, pero no huevo podrido ¿Qué? ¿Qué? Huevo podrido ¿Qué asco? ¡Oh! Mantequilla ¡Oh! Palomita de mantequilla Palomita de mantequilla A ver Son estos mamá Con cara A ver Estos claritos Estos Este Este A ver Este es amarillito Con pichita No, este no es Este 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 todo ¿Este? Sí El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo Este dicen que es el feo Este dicen que es el feo A ver El cuerpo de Cristo A ver Una, dos y tres ¡Hm! 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 ¡Qué asco! ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Qué asco, qué asco! Palomita ¡Ay, soy feliz! ¡Ahí está muy feliz! ¡Ay, soy feliz! Lo que pasa es que Se me pega En los dientes Y creo que Porque me va a quitar un empate todo el tiempo, estos caramelos Ya no le voy a elegir ninguno más a mi padre Porque esto es lo que yo digo, vamos a coger este Son los buenos, así que ahora el que yo he mirado es que están en peligro mis empates Se me quedan pegados los huevos podridos, que asco Asquerosísimo, mucho peor que lo de moco, eh, mucho peor Esperemos que cambie la suerte 3, ahora te voy a dar yo la suerte Sí hombre, seguro Mira por lo menos este, de calcetines sucios o tutti frutti Odio el olor al sucio Mira yo no te elijo eh, son estos que tienen colorcito, ves que tienen un montón de colores, busca ¿Este por ejemplo? No mamá, el rosa con pintita de colores Ah y este no Este por ejemplo, ya verás que me toca calcetines, es que lo estoy viendo Lo estoy viendo, venga 1, 2... Como sea el olor a tus calcetines, me los como No Pues yo no me los comería 1, 2 y 3 1, 3 Por fin en la buena 1, 2, 3, 2, 3 2, 2, 3, 2, 4 Ok, 1, 2, 3, 3 Yo cuando me lloré te acorré No, de Juanma Juanma Este está buenísimo Es asqueroso Es asqueroso, de verdad, eh Y frutti muy bueno, por fin uno bueno Es asqueroso Y a la verdad que le va a tocar uno malo, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? A ver cuál es el próximo Es el de pasta de dientes o morazul Que según dice es una mezcla de frambuesa y aranda A ver qué tal está Este tiene otro color, ve Son estos azulitos ¿Los de aranda, no? Este sí, es el azulito Esto es una viagra, ¿no? Es que aranda esto es niña una viagra La madre está fatal A ver A ver, os contaré mañana a ver qué noche he pasado yo Las viagras no valen para las mujeres, mamá Ah, ¿no? Pues me sé que las inventen Venga Una Dos Y tres Mmm No Sabe como a colotorio Pasta de dientes Sabe a menta A ver, ¿a qué? En alto de dientes Sabe a menta, fresquedad, ¿verdad, mamá? Sí, sí, pero... Viene después de carcetines sucios Hombre, me venía bien lavando los dientes Que después de comer un carcetines sucios Lo mejor es lavarse los dientes Le venía bien poquito a hacer el saborcillo que se había quedado pegado en los empates Pero es de instrucción Ahora que creo que mis dientes están en peligro De extinción De extinción, no Hay que mover primero Uno para bingo A ver, otra vez mismo que antes, tira otra vez Otra vez Siguiente para bingo Ahora, a ver Ah, mira, este está bien De césped recién cortado o lima A ver, verde, es lo mío Son estos verdecitos Mamá Esto verde, como el que quieras Verde árbol Verde árbol Ah, verde pistacho Verde hoja, verde hoja ¿A qué sabrá? A mí me gusta mucho lo de césped recién cortado A ver si está tan bueno A ver A ver, a ver ¡Oh, hierve! Más de una vez cuando la chica comió de dientes Parecen las flores que me comí de chica A los amarguillos Milagrillo Milagrillo, milagrillo Una hierbita que os hay por allí si la hay Pero aquí son así largas Un tallito muy largo Con una florecita amarilla Que están, así, así, así Y están riquísimas Pues hay todo esto Esto no está mal de esto, ¿eh? Este está bueno Está bueno, está pasable Me recuerda a mi niñe cuando yo comía hierba ¡Dentro! Menos más que no la fumaba Esto no es, yo lo prometo que no he probado nunca jamás en la vida hierba Hierba de la marihuana esta ¡La marihuana! ¡El porro! Eso sí que no, tú lo sabes Muy bien Yo acelga y naca y esas cosas Hierba no Hierba recién cortada, así la probé yo cuando la chica ¿Y porque la coneja? Este es una conejita Venga, me toca a mí Tiramos, siguiente para bingo ¡Qué toca! ¡Ay, qué asquito! ¡Meri, hija, que mala parte tiene, hija! ¿Leche en mal estado o coco? Por favor, que yo cierre, hija Al lácteos, no, al lácteos ¡También! ¡A la lactosa! A ver Esperadito, ahí tiene el otro la boca Espérate que yo soy de devolución lenta, tú lo sabes Tiene una rumiadora A ver ¡Ya! Venga Venga, uno blanco Uno de estos blanquitos ¡Ay, mira qué gracioso! ¿Y esto de qué son? ¡De coco y huevo, hija! De coco O leche en mal estado, como la leche entrela ¿A qué dicen cuando vende la sultana? ¡De coco y huevo, hija! En los playas Pues de coco y huevo De coco y huevo, vale De coco y huevo A la de una, de dos y una de tres ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, asco! ¡Qué asco! Este era un sabor asqueroso ¿Sabes? Cuando mi padre tenía una garrafa de leche que ordenaba la vaca Y dejaba alguna poquita que ya había terminado Arrequezó un asqueroso Sabe como cuando abrí un paquete de leche y quedaba mucho grande, mira que asco Que asco, que asco, este sabor era nuevo En la cuarta edición este ha incluido el sabor este, pues más vale que no lo hubiera incluido, eh Que asco Ay niño, lo sigo diciendo, gambitas, lo que quiera yo comer, gambitas, langostinas, choricitos de mar Choricitos de mar Que mala pata hemos tenido, hija Que asco, eh Probamos otra vez y no tocar de coco A ver, tocar de coco y huevo, hombre No, ya yo no probo más, eh No, 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 no El de coco se queda ahí probado Que asco Que asco A leche, agria, agria Agria Que asco, venga Por favor Venga A ver, pero que tengo que... Otra vez tira Y seguimos para bingo Otra vez mismo, tira otra vez Que asco Meri, de verdad tengo un gusto aquí el corozo, eh Tira A ver Ay mamá, el de vómito Por favor Que asco Este y el de huevo y se queda el peor, pero yo creo que el de las leyes lo supera, eh Ay yo que sé Vómito O melocotón Ay melocotón Por favor A ver Que cual es de todos Es este Mira Este Me está entrando como con rígolo Me he comido un pescado y que estaba riquísimo Y como que se me está viniendo ya para arriba, eh Esto tiene guasa Mamá Ay mi roncao con lo bueno que estaba Con tu marido roncao No, si era el pescado de roca, un pescado de roca, que se llama roncaores Y hoy me lo he comido con muchas ganas Y estos niños, ah bueno, voy a seguir Es que yo hablo hasta con la anestesia puesta Venga Otro día lo tendré que contar Uno de estos Uno de estos ¿De cuá? ¿De estos que parecen un huevo de antrus? Sí, estos De los rositos ¿Este? Este por ejemplo A mi no hay cosa que me dé más con el mundo que vómitos Y a mi, de verdad La única cosa Mira que soy enfermera Pues lo único que aguanto Que no aguanto son los vómitos Y yo creo que ya está oliendo desde aquí, eh Yo creo que me ha tocado bien Porque me viene un olorcito arriba Que no es Creo que es este o este A ver Yo tengo el olfato un poco bien Huele bien Venga Venga Una a uno Otra voy Una Dos Y tres Espérate Lo sabía que era ese Ay que olor venía para arriba Que asco Que asco Que asco Te lo dije que venía el olor para arriba Que asco de carne Mira Que asco Que asco Aire condicionado por favor Que fatiga más mala tengo Me ha pasado un ratito un rato Que asco Que asco Aire condicionado por favor Que fatiga más mala tengo Me ha pasado un ratito un rato Mira Tú estás hoy con los porros fatal Sí Porque estoy oliendo eso Y esto no huele a la barria Que asco Venga Voy a tirar yo Espérate Que esto está doblado Ahora Estoy atocado Ay no Ay mamá Que es? De pescado muerto Ay por dios Pero el pescado que me he comido yo Y tan bueno Pescado muerto Ay Esmucis de fresa y plátano Yo de verdad Me está entrando una fatiga ya Me está vendiendo la comida para arriba eh De verdad Y hasta que color Porque Ya lo hemos encontrado Ya lo hemos encontrado Solo Solo hay dos Menos más Así que espero que el karma haya puesto uno bueno y uno malo Y que el bueno sea el mío Yo creo que esto está oliendo ya Yo soy alérgica también A los colorantes Y yo nunca como caramelos que tengan colorantes Y esto me está entrando una fatiga Y aparte del colorante, de la peste, de cartetines Tengo una fatiguita de verdad A ver A ver Venga pescado muerto Pescado muerto Con el pescado que me he comido yo Venga No estaba muerto Estaba muerto pero estaba muy bueno Venga Estaba a la plancha así Venga Una, dos y tres Esto parece cuando tu vas a Santipeti que hay pescado Que asco Que asco Al container Al container Al container de Santipetri Que asco Detrás de la plaza de banchotel Que condesan Parece cuando la pescadería termina La tripa Uuuu Ahora le toca tirar a mi madre Ya queda un poquito eh Hay más ganas tengo yo de terminar eh Para vomitar Para vomitar De verdad Venga Seguimos para bingo Ya este lo han probado Que es el de blueberry Es que yo creo que esto estaba un poco doblado Ahora Tira ahora a ver Venga A ver A ver El de tutti frutti Hay que repetirlo porque yo no probé el de stinky ¿Por qué? El de los calcetines sucios ¿Otra vez? Bueno un poquito raro A ver Otra vez El de calcetines Hay que Pero este no es tan feo mamá No es tan feo mamá Sabe como es rockefos O sea que eso sabe a Que te pegas pegado en tu diente Este no está tan feo madre No está tan feo mamá Comparándolo con los demás Está tan buenito ¿Qué le canta por Shakira? Polo Polo Este es otro tan feo Mary por favor hija Un poquito de gusto hija Mira este lo hemos probado Es de queso mohoso, parecía Roquefort, o sea que no tenía que estar malo O caramel con, que es su palomita de maíz pero con sabor a caramel Hombre A ver que, mira, solo aquí también No, yo es la reina de la becqueren, chiquilla Aquí tenéis a la reina de la becqueren, en persona Este, es este mamá, pon esto Esto es naranjita Ah, mira Venga, cogemos Va por ustedes, señores Venga, gorda Estoy bien Ahora Aquí es sucio Aquí es un mozo ¿Sabes como amor? Como cuando Esto parece una cueva de murciélago Sabe de cueva Sabe de cueva Sabe amor, como cuando tú Se para un mueble que tiene humedad por detrás A humedad Vamos a humedad A la casa de A humedad A la casa de este, ¿cómo le llamo? De Frankenstein A humedad A humedad Huevas de cavernícola, ¿no? Huevas de murciélagos De murciélagos Y ya Y por fin El último Que puede ser de pudding, de chocolate o de comida de perro Por favor, que sea de pudding 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 Salí A ver Vámonos El cuerpo de Cristo Que pesado el cuerpo de Cristo Venga, vamos hija Es que tengo un primo cura Y entonces le tendré que hacer un... ¿Cómo se llama? Desde tu primo cura no lo habéis hecho Sí, se lo voy a mandar para que lo vea Venga Una, dos y tres Yo no sé que es esto Sabe como a carne ¿O no? No Parece que son como los piezas de cochinos Yo no sé qué es, yo no sé si es de chocolate o... Está feo Muy bueno, la verdad Está feo Ahora no sé si me recuerda a los sacos de pienso que tenía allí mi padre Para los cochinos O pobre de los perros Está feo Pero yo no sé si es de chocolate o de perro Yo creo que es de perro, ¿eh? Yo creo que es de... ¡Guau! ¿No ves? Me ha hecho un rebustillo un poco malo, ¿eh? ¡Pero no me hables! Que aquí huele muy mal Como veis a mí me ha ayudado en la cara de un... Se va y conmigo Cariño, ¿eh? Iba así... Ay, sí Ve ahí Anda que me lo decían de nuevo miento No, 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 no ¿Eh? Ya hemos terminado Porque vamos Estaría conveniente comernos uno de color azul de eso de menta Sí, sí Para limpiar un poco la boca Para bajarnos un ratito bueno os lo recomiendo, de verdad Pero... ¿Un ratito bueno? Hombre, para reírse Pero... La verdad es que están asquerosos Y nos han tocado casi estos malos Por lo menos a mí Este niño que ha tenido la idea Mi hijo Guama como siempre Tenía que haberme puesto una mesita Con algo más mono, más bueno Que sabe que a mí me gusta Mira como estoy gordita de tanto comer Así que bueno, si os ha gustado Y queréis que hagamos más retos de este estilo Dadle a like Y dejadlo en los comentarios Que reto queréis que hagamos Cosas buenas Por fin Nos hemos pasado bien, ¿no? Hombre, hombre Un Coca-Cola, me hace falta ahora Claro Y bueno, visitad el canal de mi madre Cocina con Carmen Que tiene comida rica, de verdad No como estoy Tradicionales y buenas Y con recetas no tan engordantes como las mías Aunque yo estoy más gordita ¿Por qué será? ¿Por qué me como las recetas de ella y las mías? Porque ella le gusta mucho comer Estoy deseando que ya termine Medias termina la receta Y voy corriendo a la cocina, ¿eh? Lo zapoto Me loco Bueno, así que ya sabéis Si os ha gustado Dadle a me gusta Suscribíos a mi canal Suscribíos a mi canal Si no lo habéis hecho Y os voy a dejar abajo en la descripción El enlace donde yo he comprado este juego Que la verdad es que yo lo encontré Bastante baratito Hay algunos días más caros Otros días más baratos A mí me costó 6€ Y para pasar el rato Está bastante bien Un besito Y nos vemos en el siguiente vídeo Pero yo me comería a mí Es un más flurry de esto, ¿eh? Chiquilla también Esa está más buena que mis caramelitos No, yo me comería una hamburguesa buena Eso, eso, lo que he dicho yo es un más flurry Eso no es un más flurry ¿Qué te crees que estaba diciendo? Lo otro ¿Qué? ¿Cómo se llama? Foster Hollies ¿Cómo se llama? Ah, el Foster Hollies me gustaba Bueno, adiós Chiquilla todo el día diciendo Marca Coca-Cola La Flurry La Flurry Foster Hollywood Y aquí la dieta ¿Y el Foster Hollywood lo has dicho tú? Sí, pero porque tu hamburguesita En Flurry ¿Cómo era la hamburguesa? ¿Qué Flurry? ¿Con Cruisin? ¿Qué Cruisin? ¿Lon Chicken? ¿Eso? ¿Lon Chicken? Sí, pero todo es Burger King ¿Qué fatiga más mala? Qué asco Mary, ¿eh?